Yo no sé por qué, pero de ti me enamoré Yo que presumía de ser libre en el querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y que hay en las redes, para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Eres la envidia de mis amigos Dolor de mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Yo no sé por qué, no lo podría explicar Pero a ti te quiero de principio hasta el final Cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amarte una vez más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Eres la culpable de que sea tan feliz Eres la culpable de que sea tan feliz Eres la culpable de que sea tan feliz Y lo tengo que gritar Y lo tengo que gritar Eres el fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más 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 Cuando ya no puedo más